Muy buenas gente, venís aquí al nuevo Hablando con suscriptores del especial cumpleaños valeroso Y nos acompaña un invito especial, el maestro de los memes, el inigualable Adri Suizo, bienvenido Buena gente, ¿qué pasa? Bien, bien, voy a aprovechar para farmear ahora que nos están mirando, sí, sí, joder Joder, qué cabrón Yo en verdad he farmeado cuando no estabas, así que me he ido para atrás en plan gusta que tú y yo no está aquí, joder Vaya, así que aprovechando para farmear cuando no estoy Estamos, gente, jugando a League of Legends, uno contra uno, va a poner algo de fondo Seguramente juguemos mal porque vamos a estar aquí hablando tanto las preguntas que haga yo como las que me pregunte él Y vamos a estar distraídos Pero bueno, vamos a empezar como siempre por las cuatro preguntas que voy a hacer cuatro o cinco mías a Adri Y luego ya Adri me hará las suyas hacia mí, ¿vale? Que luego responderé yo Cuando estéis preparado, comenzamos, Adri, a tu gusto Eh, venga, va, cuando quieras Pues vamos a empezar primero con lo básico ¿Cómo me conociste? ¿Cómo conociste al señor Valeroso? Pues creo que ya te había visto en algún directillo del Tiger Pero cuando realmente me metí en tu canal y tal Fue, espérate, que momento de tensión Se distrae, se distrae, se distrae con la pelea, se distrae con la pelea Sí Uy, sí, mira el prender que me has metido Ahora, en mi casa Bueno, ¿me vas respondiendo mientras disparo misiles aquí nucleares? Sí Eh, se me ha ido todo el lillo ya Habías dicho Un saludo más aguda Uh, ¡qué pro, Adri! Me has matado, ¡qué pro! Ya ves, estaría un maquinote Like por esta kill, chicos Vale ¿Y qué pasó entonces en aquel directo? Y bueno, me metí en tu canal, no sé qué Me suscribí y me puse lo de los directos Porque en general, como tengo poco tiempo Pues lo que más me gusta es ver directos Se me pilla en un momento Donde los puedo ver por lo menos Y cuando Hacías directo pues me metía Y decía buena gente Y eso que todo súper bien Y eso digamos Que lo podemos lanzar con lo que te gustó De mi canal, que te gustó, mejor dicho Más que de mi canal en sí, primero que te gustó De mi como persona y como youtuber Como yo he creado de contenido y luego aparte Que te gustó ya del canal en sí Responde en el orden si quieres, como quieras Lo que quieras responder antes Vale, pues a ver, lo que más me gustó Fueron evidentemente las lolis Porque si no, ahora mismo no estaría yo aquí Obviamente las lolis, aquí no le gustan las lolis Hombre Ese es el tema principal del canal, ¿no? O me confundí Sí, creo que se llama Devaderos y las lolis Creo que es un canal que se basa en Raptar niñas, digo lolis Niñas no, obviamente Y llevarlas a su casa para hacer cosas ilegales Muy ilegales La 1 está vigilando La 1, Obama ya ha pinchado la llamada Aunque ya no es presidente Es muy posible que este directo Vaya directo La costumbre ya Este vídeo Este vídeo ya no va a ser monetizado, gente Porque la 1 va a venir a por mí Lo siento planeado De hecho ya seguro que te harán a la gente iniciar sesión Para poder verlo Porque serán para mayores de 18 años Más 18 Ya está establecido ¿Y qué te gustó de mí como de persona? Bueno, pues Bueno, respondiendo lo que más me gustaba y tal Y lo de tu persona y tal Es que Ver las cosas, ¿no? O sea, meterme en los directos Y que la gente participase Que respondiese las cosas Que si quieres ser las coñas Que El poder de Adri Pues gente Cuando tiene que esperarse contra mí Le peta la cabeza Y no puede Es que no puedo Uy Adri Que vas a matarme otra vez Qué pro Qué pro Adri Madre mía Like por este Por esta aquí, gente Bueno Y eso que El que hablases con la gente Leyes todos los comentarios Y tal Que conocías a tus suscriptores Yo siempre lo digo Para mí me parece bastante importante El hecho de tener que controlar Un poco ese tema O sea Ya que hago directo Pues estás dependiente del chat, ¿no? Porque para eso me pongo a jugar yo solo O grabo un gameplay, ¿no? Digamos Al directo a fin de cual Es hecho para interactuar Vale Otra pregunta Más o menos Estamos ya respondiendo Lo típico que suele decir la gente ¿No? Por eso tampoco se hace mucho hincapié Porque a fin de cuentas Es lo Lo tipiquillo Otra cosa sería ¿Crees que soy un personaje O soy totalmente natural Tal como Me muestro siempre? No Yo creo que eres Como te muestras tú siempre Diría yo Pero claro También es lo típico De cuando estás grabando Cuando sabes que Lo va a ver más gente O que te están viendo No que hagas un personaje Sino que automáticamente No eres tú mismo Pero No en plan Un personaje diferente Sino Que no te sale ser tú mismo Pero porque eso es lo normal O sea A nadie le sale Estar hablando como un colega De toda la vida A gente que no puede ver Y a mucha gente de golpe ¿Sabes? Yo en mi caso Me pasa que muchas veces A la hora por ejemplo Yo que sé Mi tono de voz Por ejemplo Cambia mucho Depende Cuando estoy grabando Cuando estoy en directo O fuera de directo Pongo diferentes voces O sea Yo siempre soy una persona Que puedo poner muchísimas voces O sea Si me pongo concentrado Puedo incluso copiar bastantes Otra cosa que luego Cuando justo la gente Me lo pide en directo Me da vergüenza Y no lo hago Uy Ese flash Casi Bueno La siguiente pregunta sería ¿Qué opinabas De las microtransacciones En los videojuegos? Pues bueno Me encantan Sé que es una persona Que te gusta mucho Pagar todos los días En las mejoras De la SeasonCrit Me han comentado Sí, sí Yo vamos Tengo Una cartera Una cuenta del banco extra Solamente para pagar micropagos En verdad No me gustan nada Y yo lo digo muchas veces Ya a mis amigos Y tal Que Mucha gente dice No, pero es que Si no quieres No los pagas Y es una cosa opcional Son opciones que te dan Y hay dos cosas Que yo pienso ahí Y la primera es que Yo cuando Me gustan los juegos Que hay que farmear Como el Destiny Como el nuevo COD Este Que puedes conseguir cosas Y farmear Objetos épicos Y cosas así A mí me gusta eso Pero me deja de gustar Cuando Me da por pensar Que Me están haciendo perder el tiempo Porque A lo mejor Sería más fácil Si no hubiesen micropagos Y la han puesto más difícil Para que la gente Diga Uy, que pereza Ahora Mejor meto Cinco eurillos Y me saco algún cofre Es un poco tontería Porque a fin de cuentas Es un juego Hay que jugarlo No tienes que Digamos Quitarle un poco la gracia En cierta forma Lo que digo Si algo te cuesta Será porque está bien planteado Depende Porque igual te cuesta Porque está mal planteado Para que tú pagues Exacto Es lo que digo yo O a lo mejor Simplemente es que la gente Nos hemos vuelto tan vagas Por los juegos Que jugamos hoy en día Porque si que es cierto Que los juegos Han evolucionado mucho De más pasado Yo que te contaba Lo anterior por Twitter De un juego que metías El cartucho Y tenías todo el contenido Ya hecho Y tenías Todos los trajes desbloqueables Por retos Por desafíos Al acabar un traje desbloqueable De cualquier juego Tienes que pagar Yo que sé Pues 30 euros Para conseguir Yo que sé Pues un pack De 20 trajes Luego encima Son super mierdas O son recolor Directamente Puedo ver por ejemplo Si no ir más lejos Aquí que estamos jugando al LOL Pues ve bien Que pongan Micro transacciones Porque son free to play Y luego tienen que sacar pasta Claro Y que la gente encima También es lo que decimos Puede optar por comprar o no Yo por ejemplo Creo que había gastado Mi vida en el LOL Unos 10 euros Prácticamente A comprar una skin Que me gustaba mucho Y ya está Pero Yo lo que digo Es un juego que al final Es free to play Pero que por ejemplo En Call of Duty Te pongan El tema de los cofres Los famosos cofres Tengo que decir Que por ejemplo En World War 2 Está muy bien planteado Por si te voy a mirar De gankeo por la espalda Está muy bien planteado El tema de como se consiguen Los suministros Pero sin embargo Si que tengo que decir Que a fin de cuentas Lo que sea pagar Nunca mola Pagar Todo lo que sea gratuito Y ya incrementar el juego Me parece lo mejor del mundo Pero bueno Si Más o menos Creo que pensamos Igual el tema de las microtas acciones Y otra cosa Otra pregunta Ya esta es la última Ya dirigida a ti Bueno Te voy a hacer otra más Primero antes de La diferente para ti ¿Cambiarías algo del canal Y que te gustaría ver en él? Mejor que Cambiar Pues bueno Yo no cambiaría nada En plan Algo que yo diría Oh esto lo haría yo Si fuese mi canal O algo que yo diría Oh esto me gustaría verlo Si o si Si no Un canal yo diría Que cambia siempre O sea Según cambia la persona Con el tiempo También va a acabar Cambiando el canal No va No creo que vayas a seguir Haciendo lo mismo Aunque quieras Seguir haciendo lo mismo Es imposible Que sigas haciendo lo mismo Después del tiempo Es difícil Digamos mantener algo igual Siempre No si Hombre Yo que siempre digo Mi esencia como tal Llevo toda mi vida Siendo así Incluso por situaciones Nunca he cambiado Pero si quieres Tengo que por ejemplo En contenido del canal No va a estar toda mi vida Subiendo Dark Souls Subiendo Yo que se Cualquier juego mas Que podría comentar Siempre con el flash Eh maritita Por ejemplo lo que digo O sea No siempre va a estar poniendo Subiendo Dark Souls Call of Duty Llegará a un punto Que esos juegos Pues obviamente Pasará el tiempo Iré jugando otros juegos Y mas y mas y mas Si no No se Por ejemplo el tema de juegos Cuando eres un canal Que te dedicas Pasa el tema de jugar Diferentes tipos Variedad no de juegos Al final la variedad En día es muy cara Sobre todo en el tema De videojuegos Y sinceramente Pues aunque yo quiera Matar un canal Subiendo mucha variedad No puedo estar Todo el día comprando juegos Tengo que ir un poco Sopesando que compre Y que no comprar Pero bueno Al final es eso Al final para gustos Calles como siempre digo Bueno Y la pregunta Ya que es para ti también Sería Aparte de que me vas a matar Cabronazo La siguiente pregunta sería Que opinas Bueno Mejor dicho Más que que opinas Que te gusta mas Un juego completo Pero que tenga expansiones O un juego incompleto Pero que sin embargo Sepas que en el siguiente Van a mejorar mucho ¿Qué preferirías? Un juego completo Pero que tenga expansiones Muy caras Y que sean muy malas Así mejor la pregunta O uno que está incompleto Pero que sabes Que han prometido Y que va a ser así Que el siguiente juego Va a mejorar mucho Y van a aprender De sus errores ¿Le darías la oportunidad A esa compañía? Lo segundo Mejor Que sepa Que van a mejorar Y tal Si yo creo que De tal forma Dar una segunda oportunidad Siempre mola Vale Y otra pregunta para ti Ya sé que yo En mi caso Te gusta mucho El Jak and Buster La saga entera Los Jax ¿Cómo lo has notado? No lo sé Adriel Creo que es un Minagro mágico Pero la pregunta sería ¿Qué otra saga Te ha marcado Aparte de Jak and Buster? Dark Souls Dark Souls ¿Cuál de todos? Primero El primero Que de hecho Tiene que ver Con la piratería Porque esto que dice La gente De ah Lo pruebas Y después ves Si te gusta Y lo compras Pues A mí el Dark Souls 1 Un amigo me insistía mucho En compras No el Dark Souls 1 El Dark Souls Bueno el 1 no El Dark Souls Porque no había otro Si ahora si te va a gustar Bueno está el Demon's Souls Pero Ya se entiende Si pero Eso es otro rollo Eso no me va a engajar Con esas cosas No el me dijo Ah cómpratelo Yo Yo pasaba bastante Yo tenía Call of Duty Y yo ricamente Y poco más Y bueno Assassin's Creed Y Welfast Y cosas así Pero Entonces yo Jugaba en Play 3 Y tenía un PC Con una integrada Y un PC De estos Que tienes Para el World Un poco más Sí Humildes Digamos Y me lo descargué Pirata Y jugaba A 25-20 FPS Todo el tiempo Y antes de llegar A SID El descamado Dije Tío Me lo voy a comprar En Play Y voy a jugar bien Y me lo compré En Play Me saqué Jugué un montonazo De horas Me saqué el patino Con mi amigo Que también era De Play 3 En el bosque Haciendo ahí Duo a saco Super divertido Totalmente de acuerdo Y luego empecé Luego me lo volví a comprar Otra vez Y me saqué también El platino Bueno El 100% Yo me quedé Del platino Solamente a conseguir Los hechizos De Logan Púscate las narices Por pereza No lo saqué En verdad Pero bueno Por dicho Esto gente Sería las preguntas Mías Y ahora ya Puede cuando quiera Adriel proceder A preguntar Sus preguntas Vale A ver No sé si te habrán Preguntado alguna De las cosas ya Porque Aunque me he visto Todas las demás Preguntas y respuestas O sea Hablando con suscriptores No me siento Las preguntas de memoria Evidentemente Sí No pasa nada Te preocupes Cualquier pregunta que hagas No importa tampoco Repetirla O responder de una forma Diferente Vale Bueno A ver Atención gente Atención ¿Qué videojuego? A ver ¿El doble de tambores? ¿Cuál es? El videojuego Que le gusta A todo el mundo O sea que Todo el mundo le encanta Y a ti no te gusta O sea No que no te guste En plan de que lo odies Sino de que Pues no sé No te llama la atención No te dan ganas De comprártelo Y jugar mucho tiempo No te gusta como a los demás Como si de repente No te gusta ese Dark Souls Que todo el mundo le gusta Dark Souls Y a ti no Pues una cosa así Un juego que me pasa a mi Pues mira A mi si que me suele pasar mucho Muy a menudo El tema de que No me gusta jugar a las modas O sea yo siempre No solamente el tema de juegos O sea Por ejemplo si en el LOL Porque estamos jugando ahora O cualquier juego Un campeón está roto Y se lleva mucho A mi me gusta no llevar eso O sea si por ejemplo En el Call of Duty Si se usa mucho un arma A mi me gusta ir a la otra Nunca me gusta ir Digamos al tema de la moda Y por ejemplo A todo el mundo Le gustaba el Minecraft Y es un juego Que no me gustaría Por ejemplo tocar Me parece divertido Porque yo creo que A la hora de creatividad Está muy bien Pero a mi Me aburriría bastante O yo que sé Por ejemplo El Clash Royale Clash Royale Pues mucha gente Lo avisa muchísimo Yo sin embargo Obviamente lo he probado Pero es un juego Que no estaría tampoco Las horas iniciando Los zombies de Black Ops 2 Y Black Ops 3 Aunque la gente Los tiene en un pedestal A mi me parecen una mierda O sea Por muy que no estén En un pedestal Después de jugar Black Ops 1 Y a World of War Esa simplicidad Que tienen los zombies Sea lo que me gusta a mi Y directamente Pues tengo que decir Que ya Pues me han gustado más Incluso estos zombies nuevos De Final Rage así Que Black Ops 3 Y Black Ops 2 Es curioso Pero me está pasando Que me está gustando bastante Los de World War 2 En lo que cabe Tampoco son muy espectáculos Porque el mapa Tampoco que sea El mejor del mundo Es simplito Tampoco es muy grande Pero es lo que digo O sea En mi caso Si hubiese sabido yo Por ejemplo Los mapas de Black Ops 3 Como iban a ser Posiblemente No habría comprado La Season Pass Sin embargo Como vino con la edición Frigorífico Te venía el Season Pass Ya de por sí Pues Muy probablemente Me lo tuve que comer Directamente Yo ya digo Si hubiese sabido los mapas Que iban a salir Me hubiese comprado Mucho de Lysendrache Y Zombies Chronicles Pero ya poco más Pero en general Es lo que digo Por ejemplo Juegos que jamás probaría Que ni siquiera Que yo subiera al canal Serían Minecraft Y Crash Royale Que luego de repente Un día se puede ir La venada Y pagar yo que sé 10 euros Que ponen en Minecraft De oferta Me lo compro en Play O en PC Y lo subo Pero lo que digo En un principio No es un juego Que compraría yo Si no es una oferta brutal Es imposible que lo comprase Porque es lo que digo El Minecraft Si lo pillas Por un precio baratito Que sea 5 o 10 eurillos Vale la pena Pero 20 pavos Pues no apetece Gastar 20 Esos 20 me puedo comprar Que es un DLC del Witcher Por ejemplo Que me sale más rentable Bien Esa sería la primera pregunta Procede cuando quieras A bombardearme ¿Había que preparar más de una? Sí A ver Te iba a preguntar también De los zombies y tal Pero ya se ha respondido ahora Pero bueno Bueno Si quieres preguntarme En concreto a los zombies Puedes preguntarlos No era eso Como ha salido hoy El tema en Twitter Con Tiger Que era eso Que te parecen En comparación Estos zombies Con los de antes Que te parece Que Hayan hecho mejor Estos zombies Que los otros O si deberían Ir por este Este Ritmo Por así decirlo De Hacer zombies también Estilo Treyarch Pero con cambios O hacer cosas En plan Spaceland O Es Infinite Warfare Ni de coña O sea Infinite Warfare Ni de coña Porque Yo normalmente Yo los directos Los aguanto de puta madre Pero un directo Que tuve que cortar Por aburrimiento Y porque no podía aguantar más Fue jugando un directo De Spaceland O sea No pude Lo tuve que cortar Porque no lo aguantaba Y por mucho que mucha gente Diga que Infinite Warfare Estaban bien Yo lo siento Pero no podía atracarme Payasos asesinos En la ronda de perros De Spaceland Sinceramente Pero bueno Es lo que digo Para mi El What of War Me marcó Mucho Me gustó muchísimo Mapas clásicos Pero Black Ops 1 Ya fue digamos El culmen Dentro de los zombies Fue lo que me hizo Engancharme a zombies Y yo Siempre lo he comentado La razón de que perdí El hype Por videojuegos O sea Yo no voy a sentir Hype por un videojuego En mi vida Desde el cambio De Black Ops 2 O sea De Black Ops 1 A Black Ops 2 Yo estaba super hype Por los nuevos zombies Y de repente llegó Transit Que mucha gente Pues le gusta Yo tengo que decir Que Transit Bueno Para echar unas partidas No estaba mal Pero jugué más tiempo Al Nacta Aunque me venía Con el Season Pass Que al resto Digamos Oh mi primera kill Por fin Bien Y es lo que digo Yo en mi caso Ya digo Para mi Black Ops 1 Por ejemplo El mapa de Moon Dejó el listón muy alto Con el easter egg final Destruyendo la tierra Y te viene luego Black Ops 2 Y fue un bajón Y luego por ejemplo Hay otro tema Que no me gusta mucho En el tema de zombies Es el Cómo venden En el tema de los world records Y así Los youtubers Muchos youtubers de zombies Porque Muchas veces la gente Pone world record Y igual no es ni world record Simplemente ponen Que world record Sin saberlo prácticamente Es como si yo de repente Me hago una ronda 1 Y digo world record Por ejemplo En Black Ops 3 Si yo hubiese puesto Ronda 1 Sin chicles En King of the Totten World record ¿Por qué? Pues porque nadie Porque todo el mundo Que ha hecho world record No son chicles Pero yo sin chicles Es un world record Porque es ronda 1 También de cierta forma Tú como demuestras Que tienes un world record No sé Es un poco Con el tema de las tablas Y así no lo sé Sé que se puede Demostrar como tal Pero Al final queda un poco No sé Luego también Hablando de este tema Hay una cosa que nunca Me ha gustado mucho Del tema de gente Que sube videos a youtube La gente que pone Al lado de su twitter O lo que sea De su red social El número de suscriptores Que tiene Me parece un poco innecesario Yo que sé Tienes mil suscriptores Lo pones al lado No sé si me entiendes A lo que me refiero En plan Kevin Danny De Valeros Y pones Dos K No me parece necesario No hace falta Restregarlo en todos lados No sé Opiniones aquí un poco Que sobra un poco Y ese sería un poco Resumen Ya sabes que me pongo a divagar Y me pongo a hablar De mil temas a la vez Pero bueno También está Está bien Igualmente Se resuelve más de una pregunta Al mismo tiempo Y bueno ¿Otra pregunta? Sí, sí Tú cuando veas Que ya me callo Y no digo nada Tú puedes preguntar Sin problema Lo que quieras Tú no pares Eres libre Vale No como las lolis Las lolis no son libres Están atables Entonces Uy no Casi me voy a preguntar ¿Qué cabrón? Vaya ¿Era necesario Hacer eso? Bueno Espérate preguntando Hombre Si no moría Vale Matas tú Lo que digo Si tuviese los talentos buenos Vale Pregunta cuando quieras ¿Qué videojuego No has terminado Acabar? O sea No en plan de dificultad A lo mejor Pero sí A lo mejor Que no te ha gustado nada Un ejemplo sería Que yo Assassin's Creed Syndicate Me aburrió tanto Y los personajes Me daban tanta pereza De lo malo que eran Que lo dejé A casi la mitad ¿Sabes? Y me intenté Ver una película De estas De película completa Y tampoco me terminé La película completa Porque era un rollazo Yo me la vi ¿Te ha pasado algo así? Yo me la vi por curiosidad Pero Tengo que decir que yo Por ejemplo Me pasa también con animes Es que aunque no me guste Me la acabo viendo entera O sea Me la paso entero Por ejemplo Campañas que no me he pasado Por la Infinity Warfare De Call of Duty Tampoco me la pasé No porque no quisiera Porque encima Es una buena campaña Sino porque Jugando otros juegos Pues tampoco tenía tiempo Para jugarla Algún día me la pasaré Pero bueno Dicho esto Creo que todos los juegos Que yo he empezado Los he pasado Que me hayan podido costar Un poquito más Un poquito menos Pero en un principio Nunca he dejado ningún juego A medias No, no Me he pasado todos Creo Vale Estoy pensando aquí A ver si es muy casual Pero no No me suena haber dejado nunca A dependencia Si va a Eros No te acuerdas Que te dejaste Bueno En tu cuenta de Steam Ahí has talqueado En Steam Pocos juegos No habré pasado Eso sí que es cierto En Steam Yo siempre Ah, o sea Que hay juegos Que no te has pasado Porque en Steam Todos los que tengo Son Multiplayer Básicamente Y en Dasus ¿Te lo has pasado Multiplayer? Dasus no Aún no me lo he pasado Porque lo estoy grabando En los capítulos Que tardo 4.000 años A subirlo Pero ahí está Bueno, pues Entonces ¿Cuál es tu saga De videojuegos favorita? Y por qué Justifica tu respuesta Esto es muy Pregunta de examen En plan Sobre todo Justifica tu respuesta Que es muy de examen Sí Pues a ver Por ejemplo La saga Souls Obviamente ¿Por qué Me ha gustado? Bueno Pues tengo que decir Que directamente Aparte Porque cuando eras Más pequeña Obviamente era un reto Cuando eres más pequeño Todo te cuesta mucho más Obviamente ahora Juegas al Souls Y ya estás acostumbrado Y no te pilla tan de sorpresa Pero cuando la vez Que lo jugué No paraba de palmar Me mataba hasta Un señor Lacayo De la zona de los no muertos Imagínate Te parecía Y un bastardo De esos Te mataba de un golpe Pero por ejemplo Lo que más me Apasiona de los Souls Es su historia Ya digo Yo Varias cosas que me han Marcado como tal Ha sido La historia de los zombies De Kal Desde What of War Hasta el Black Ops 3 Digamos La de Treyarch La historia original La historia De lo De lo que viene a ser World of Warcraft A mi el WoW Me gusta mucho Hay una cosa Que lo quiero decir O sea Aunque La trama Aunque la jugabilidad Sea una mierda Yo muchas veces Por la historia Salva el juego En mi opinión Digamos O sea Yo por ejemplo Ya digo El WoW Ya me aburre Porque se me hace repetitivo Pero sin embargo Su historia Me hace seguir jugando Y seguir comprando Libros y libros y libros Novelas De la historia Yo como respuesta general A las sagas que me gustan Pues yo que sé Por ejemplo The Gunnard También Dark Souls Zombies Ha ganado puntos Todas estas sagas En concreto La jugabilidad Me gustan Obviamente Por ejemplo The Gunnard Por plataformas Que son clásicos A fin de cuentas Yakan Duster Crash Spiro Por poner un ejemplo Ratchet & Clank Pero también Lo que más me gusta A mi en mi caso Es la historia Yakan Duster A pesar de que mucha gente Lo vea como un juego Para niños pequeños Y una historia Atrás muy profunda Y que también Es bastante perturbador En ocasiones También En mi opinión personal Y por ejemplo Me gustaba bastante Su historia Ya digo The Dark Souls Igual Del WoW Igual Son juegos que al final Yo soy una persona Que le doy mucho hincapié A un buen guión Porque lo que digo Hoy en día A los juegos Les falta eso Que haya una historia Decente detrás Algo que te diga Quiero seguir jugándolo Porque me gusta su historia Porque sus personajes Me encantan Porque estoy enamorado De esto Pero es que ahora Juegas a un juego Y te encuentras Yo que sé Pues lo que tú decías Por ejemplo De Syndicate A dos hermanos Que básicamente Han puesto una chica Por poner una chica En el Assassin's Creed Sería más lejos ¿No? Por ejemplo Pero ese sería un poco Resumen rápido ¿Qué pros soy? ¿No? Es que soy muy probado Joder Quería tirarme la última Y no me ha dado tiempo Y eso sería un poco Resumen Ya digo Como resumen rápido He hecho un par de sagas En general Juegos Muchas sagas Me gustan mucho Hay un juego que me marcó Desde pequeño Que era Illusion of Time Es un juego que me gusta mucho Yo le llamaba el Will Lo que pasa es que El principal se llamaba Will Pero bueno Es como llamar Al Zelda Link Por lo mismo Joder Que mucha gente Que yo Cuando era pequeñito Creía que El prota del Zelda Se llamaba Zelda O sea Tengo que decirlo Siempre me pasó Cuando era pequeñito Decía Mira la Zelda Y de repente Link Y yo Vaya Vaya abajo ¿Quién es Link? ¿Quién será Link? Pero este mierda ¿Dónde está Zelda? Y luego me entiendo ¿Cómo que Zelda es una mujer? ¿Qué? ¿No la tengo raptada Yo aquí en mi sótano? No puede ser No, no Este juego está bugueado ¿Ya se fue? No puede ser No puede ser Y eso más evidente Si lo digo En resumen Juegos a mí Que me gusten sagas Normalmente Si tiene una buena historia Me llena Por ejemplo Da igual que sea una nueva IP Si es una nueva IP Aunque no tenga mucho apoyo Si la historia me gusta La saga me enamora En cierta forma Vale Perfecto Pues Siguiente pregunta Que sería A ver Espérate Le ha petado la cabeza El pobre abrir Y no puede asimilarlo Si Si No, espera Es que estoy pensando Que pregunta preguntar Para que vaya encajando Todo con las demás preguntas ¿Qué pregunta preguntar? La trama se complica A ver ¿Qué videojuego Te ha cost... ¿Qué saga videojuegos O videojuego solo Es de los que más te ha costado pasar? Obviando Si acaso Los Dark Souls Y tal Que son los típicos Hombre Dasus como tal No me ha costado pasarlo Te voy a decirlo O sea Dasus 2 me lo pasé En 2 días El 1 en una semana Y el 3 Bueno En 2 días también Un poco triste Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver ¿Sabes que me han costado Pasarme? Pues casualmente Illusion of Gaia Que te he comentado Que es un juego clásico Muy clásico Tardé años En pasarlo O sea Iba creciendo Y poco a poco Conseguía pasar A una zona del juego Y un día El mapa digamos Que de Illusion of Gaia Fuera bromas Definitivamente Illusion of Gaia Fue lo que más me ha costado Porque es un juego Que he tardado años En completarlo Ese y el Príncipe of Persia 1 El de las Arenas del Tiempo Creo que era el nombre ¿No? Si se me equivoco Ahora te cuento el por qué El de Arenas del Tiempo El Príncipe of Persia Había una parte No sé si te lo has pasado Tú por un casual El de las Arenas del Tiempo Pero creo que no es ese No estoy seguro Me suena que ese era ¿Era el de Play 3? El de Arenas del Tiempo O... ¿No eran las Arenas Olvidadas? No sé Yo no me acuerdo No sé Bueno El primero El original El de la Daga Que eso todo el mundo lo pilla Bueno también estaba la Daga En las Dos Coronas Especialmente La Daga verdadera La primerita Bueno Pues en el primero Había una parte Que si te lo has pasado Era que Ibas a colocar la Daga En el Reloj de Arena Y te caías por un barranco Y te quedabas como atrapado En una zona inferior Que bajabas como media de escaleras Y buscabas a Phara Que se pone el tío Phara ¿Dónde estás? Estaba todo el auto buscando El Príncipe a Phara No sé si te acordarás de eso Sí Pues en esa zona me quedé trabado Porque había que entrar En unas puertas Que si no Si te equivocabas Volvías al principio Y tienes que entrar justo Cuando se escuchaba Como un sonido de agua De fondo Pues yo de pequeño No entendía Que había que hacer Y yo iba probando Pues combinaciones de puertas Y fallaba Y fallaba Y fallaba Lo dejé Pasaron años Hasta que al final Por fin lo podí pasar Y me costó O sea Me costó muchísimo Era horrible Era horrible Lo conseguí pasar la primera vez Con un patrón de números O sea Puse a hacer cálculos matemáticos Y cogiendo patrones De los que había ya Digamos Puertas conseguido Y pasé Años después Volví a rejugarlo Y me di cuenta Que simplemente había que escuchar Cuando pasas por dentro De una puerta Un sonido de agua En plan Y entrabas dentro Y fue en plan Y yo aquí Haciendo cálculos matemáticos Marcando puertas Diciendo Entramos por arriba Bajamos por la derecha Y me lo pasé Así la primera vez Y me costó muchísimo Y luego En el otro juego Que te he dicho En Illusion of Gaia Illusion of Time Había una parte Que era El juego Digamos Que tenía diferentes partes del mundo Ruinas del Machu Picchu Un desierto Que no me acuerdo Como se llama Un desierto Que tiene unas pintadas Muy grandes Blancas No sé si te suena No Bueno pues Es una zona muy importante De aquí Luego también estabas Por la zona del dorado Cosas así Bueno La muralla china Pues la muralla china Me quedé trago Porque había que pulsar Un botón Que básicamente Era pues Era la NES O sea El bando de la NES Tienes que pulsar Pues típico El Paz Y X X círculo No me acuerdo Que botones tenía la NES Pero ya me entiendes El color amarillo Y color verde A la vez Que pasa Que yo era pequeñito Y no sabía Que había que pulsar eso Para hacer sprint Y había una rampa En la muralla china Que había que saltar Con sprint Pues nunca la pude saltar Porque no encontraba El botón Hasta que un día Encontré el manual del juego Y vi control Sprint Y dije voy a probar esto Y por fin Después de 3 años Byros consiguió pasar Esa zona del juego Me iba rayando Decía Le dame por culo El juego Lo dejaba ahí tirado De vez en cuando Me conectaba Volvía a empezar a decir Y digo Será un bug Empezaba a decir el juego Llegaba hasta la rampa No podía Borrar desde el juego Otra vez 0 En el principio Presía igual Borraba el juego Empezaba hasta la zona Del final Y ya Al final Lo conseguí Pero vamos Me costó un huevo O sea Horrible Esos dos juegos Creo que Nunca los voy a olvidar Trauma Tengo un trauma Tal cual ¿Tú también Te ha pasado esto Típico de Con la Play 2 De no tener memory card Y jugar siempre Un juego desde el principio? Si 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 La Play 2 Bueno Y no solo eso O sea Por ejemplo Memoria dañada También Muy típico Que de repente Se te apagaba la Play O había un corte O cualquier cosa Y no se guardaba Y perdías todos los datos Por ejemplo Me pasó con los God of War Con uno de los God of War clásicos Y con uno Que no me acuerdo El nombre Ah hostia Con Final Fantasy Con Final Fantasy 10 Vaya ragueo Me pude llevar aquel día O sea Horas y horas de juego A la mierda Porque no se guardó El Porque no se guardó En el mercado O sea Igual he llevado como más de Días jugados No se cuantos días Y todo fuera Todo el equipamiento conseguido Todas las invocaciones Y todo Y yo bueno Me acaba de ganar el día esto Y así fue Triste pero cierto Así fue como Perdí mi dignidad Básicamente Ahora flashearás Para un lado No es falta que flashees No No tengo flash Y pues eso Porque un God of War Y Final Fantasy Pero Final Fantasy 10 Me hizo rar mucho Mucho Vale Vale pues Has jugado muchos Juegos de terror Y si has jugado Muchos O alguno Cual ha sido tu favorito Si Si vas a decir Silent Hill Digamos entonces Cual es tu segundo juego favorito A ver Los Silent Hill Me ha gustado mucho 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 Pero Silent Hill No sé Yo Junto a los primeros Resident Evil Los meto como dentro de Hero De survival horror Pues de los mejores En mi opinión O sea Son muy muy buenos Pero el que me ha sacado Un poco de mal rollo Y algunos sustos Fueron el Amnesia Y el Outlast El Outlast 1 Precisamente O sea Son juegos que Me han hecho sentirlo Para hacerlo mal no Y miedo como tal tampoco Si yo digo Es una persona que me gusta mucho El tema paranormal Y el tema de estas cosas En plan de fantasmas Me gusta muchísimo Soy súper fan Y claro obviamente Cuando estás tanto acostumbrado A ver cosas de esas Pues ya tampoco te sorprendes En esas cosas No es un plan Un choque tan grande Pero sin embargo El Outlast Si que me saco un sustillo La Amnesia igual La Amnesia más que susto Es la tensión de sentir Que tienes un bicho Atrás tuyo Porque la Amnesia hay una parte Que son como una especie De bichos Que son invisibles Que solamente los puedes ver Con el sonido del suelo O del agua O sea Con el agua El chapateo digamos Y esa tensión De saber que está por ahí Y tú no lo ves Pues era bastante asquerosa Bastante bastante asquerosa No era miedo como tal Pero era pura tensión Y un juego que yo Cuando era pequeño Que lo pasé muy mal jugándolo Te vas a reír Pero El Peter Jackson King Kong No sé si lo has jugado No sé si lo has jugado Por un casual No Era un juego Que era la película Que sacaron de King Kong De Peter Jackson La han sacado hace poco Una Pero la anterior En primera persona En playdoll Que era en primera persona Que era en primera persona Si lo jugué Pero no No me enteré de nada Que ibas a la isla Y básicamente Digamos que era un shooter Contra dinosaurios Y contra Bueno pues Contra dinosaurios Lo pasé fatal Era pequeño Y lo pasaba fatal Es que El único juego Que me ha hecho pasarlo mal Porque te veían dinosaurios Por todos lados Pero que Yo muchos juegos Los alquilaba Porque no tengo pasta Yo alquilo juegos Y los juego muchas veces Pues alquilados Para echar las partidas O pasarme Y sacar un platino rápido Por ejemplo El Asus 2 Me lo pasé alquilado Ni siquiera lo compré Lo compré ya en play 4 Pero lo que viene a ser Esa versión nunca Y bueno Pues básicamente Fue gracioso Porque claro Venían dinosaurios chiquititos Estos Los raptors Estos chiquititos Que saltan y te muelen En la yugulario Y así Y luego también Había una parte Y tenía el T-Rex Y tenías que estar aguantando Contra no sé cuántos dinosaurios Mientras te venían el T-Rex Te pego a comer Es que Ya suena raro Que te doy miedo Un juego del King Kong Pero os juro Que si lo jugáis Y si sois jovencitos El más rollo Que era una zona de niebla Que te saltaban dinosaurios Y lo pasabas fatal Además me frustraba Me mataban todo el rato Era horrible O sea lo pasé fatal O sea me acuerdo ahora De repente de golpe No me acordaba ya de ese juego Pero te juro que lo pasé mal Mal Es curioso O sea Me puedes poner 40 fantasmas Y 40 zombies Que no me da miedo Pero me pones de repente Un dinosaurio Entre la niebla Y me salta encima Y me da mal rollo Es curioso Cuanto menos Ya ves Pero yo Me acuerdo de haberlo También jugado Pero yo también era pequeño Y no sé O sea lo dejé Al poco Y bueno Pasando con la siguiente pregunta Señor Valeroso Pregúnteme Señor Si pudieses Hacer un juego En plan Como tú lo imaginas tú Que salga así ¿Qué juego sería O qué saga Y ¿Qué tendrías en mente En plan Como lo más ambicioso? Haría Haría un Witcher 3 Bueno ese ya existe Bueno a ver Un Witcher 4 Un juego de la saga Witcher Digamos O un Dark Souls Mira también Vamos a poner así Yo Intentaría entre todo Hacer un juego Pero Basándome al 100% En lo que pide la comunidad Como tal O sea Por ejemplo En el Witcher 3 En mi caso Una cosa que no me gustó mucho Era un poco los controles Y el pulsar X Me daba mucha rabia Pues por ejemplo Crearía seguramente Un Witcher Asaltes Asaltamos punto si quieres Vaya pues no No quieres saltar conmigo Ya salta el después No pasa nada Pues básicamente Crearía lo que viene a ser Un Witcher 3 Con controles mejorados O sea Mejorar un poquito Es que ya digo La historia es muy buena Y yo he medido Todos los libros del Witcher Me gustan mucho Pero sinceramente Es lo que digo Un Dark Souls También diferente Hombre Dark Souls 3 En mi opinión Está bastante simplificado En cuanto al tema de jefes Podríamos meter Un poco más dificultad Ahí Y meter un poco más De Algunos patrones nuevos Porque Un problema que yo veía En Dark Souls 3 Era por ejemplo Que muchos patrones de jefes Eran super previsibles Gael A pesar de que mucha gente Dice que es complicado No sé si te has pasado a Gael El boss final De la serie sanillada A mi me pareció sencillo O sea Lo maté en la primera Sin embargo Mi VIR Me mataba más Porque tenía partes Que eran injustas Con el tema del fuego Obviamente Cuando te piensas El truco ya lo puedes hacer Pero es que Un problema que tienen Muchos los videojuegos Por ejemplo en Nioh Un problema que tiene en Nioh Que es más o menos Por temática parecida En cuanto a Jeroh Obviamente son juegos Totalmente diferentes En la historia Lo que viene a ser Es que meten dificultad Metiéndote 40 jefes Uno contra 40 Cuando podían hacer Un buen jefe Bien currado Con buenas habilidades Y que te cueste más Pero no te meten Cuatro jefazos Contra ti solo Eso por ejemplo No me parece bien Y hay muchos jefes También de Dark Souls Que pecan de eso Que igual te meten Dos jefazos Que son con ataques básicos Pero como te superan El número Y te empiezan a spamear ataques Y una vez empiezan No te paran Pues lo jode A mi me gustaría Que se crease un jefe Que de verdad Fuese un reto Gael Iba por la línea O sea Gael en cierta forma Fue bastante innovador Porque tiene varias fases Luego la parte final Con cayendo rayos del cielo La limitación de Gael De parece brutal O sea Un combate Que en historia Me parece un poco flojo Como final de una saga Sinceramente A pesar de que sea bonito La interpretación De que el mundo pintado Sea como la tierra Lejos del ciclo De luz y oscuridad Y todo esto Pero si que es cierto Que en mi opinión No sé Que te metan De voz final de una saga Un señor que ha aparecido En un DLC Pues no me parece un poco O sea Que te metan Gael que aparece En Arian Bell Como voz final de una saga Pues no me parece Digamos Pero ya digo Si pudiese hacer un juego Intentaría hacer un Witcher Con una mezcla de Dalsus Imagínate un Dalsus De mundo abierto Pues eso Me gustaría hacer Por ejemplo Con buena historia Y todo también Mezclaría un poquito El dar historia Como tal O sea Darla a la gente Para que la pueda Ver Pero por supuesto También un poquito Que la puedan buscar Porque una cosa Que mola mucho Tanto de Zombies De Treyarch Como de Dark Souls Es que la gente Busca la historia Y tiene libre interpretación También Porque mucha gente Una cosa que es lo que Siempre digo Mucha gente Cuando tú eres de historia De Dark Souls O de Zombies Te dicen No Esto no es así Porque lo ha dicho Este youtuber Y tú dices No puedes decirme esto Porque es que este youtuber Está haciendo su interpretación Y muchas veces Está sacando información También de foros De Dark Souls Y así Y la junta Y saca su propia Interpretación Pero es que Si Miyazaki O Jason Bundle O Zelensky O quien sea Depende del juego que sea No lo dice como tal No puedes negarme las cosas Porque por ejemplo Yo que sé En tema de Zombies Hasta que lo sacaron La línea temporal entera El plazo postigirante ese Muchas cosas eran Pura interpretación Y pura deducción La gente acertó Sí Pero otras teorías Se fueron a la mierda del tirón Y no puede ser Que mucha gente Y muchas comunidades Se peleen entre ellas Por una diferente opinión Cuando es normal Que haya diferentes opinión Porque está hecho adrede así Para que la gente Opine diferente Y se cree la historia A partir de eso Porque los destopios Dijeron Que habían creado historia En base a lo que había creado La comunidad poco a poco Daso sin embargo Obviamente Miyazaki Tiene una mente Mi opinión O sea Miyazaki tiene un cerebro brutal Sinceramente Es un puto genio Pero sin embargo También hay que decir Que Miyazaki mismo Admitió Que también había hecho Mucho caso Lo que había dicho La comunidad En cuanto a deducciones Así O sea Obviamente En Dasus 1 Por mucho que la gente Diga que el 2 y el 3 Estaban preparados En base al 1 El 1 Lo harían Pero no creo que Tuviese toda la historia Preparada Ni de coña Obviamente La trama Y en su mente Se tendría una historia Planteada Pero Dasus 3 Por ejemplo Y en el 2 Sobre todo Se nota que mucho Que el guion Y la historia principal Se fue un poquito De las manos Literalmente O sea Al final el 3 Tiene mucho fanservice También Muchas referencias Muchas cositas Fanservice Te vivió Sí Tal cual Tal cual O sea Directamente Cuando tú vas Tanto a la ciudad Anillada Como cuando vas A la parte De los no muertos De abajo Te salen las putas Cargolas De Anor Londo Y tú dices Vaya Esta cinemática No me la meten Una vez Me la meten Una segunda vez En el segundo DLC También Y no han metido Una tercera Porque no había Otro DLC Que hubiese molado Un tercer DLC Con un final 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 O sea Algo Se quedó un poco Como colgando En plan Entregas la sangre Esta del alma oscura Y que el tercer DLC Hubiese sido Yo que sé Algo aparte de esto Yo que sé Defender el mundo Ese nuevo Que han creado O algo así Que sé Algo No sé Algo Mostrarte algo más Porque también Otra cosa Me pareció horrible Que tú no puedas Ver el final De Dark Souls Porque no tengas A Riendel Me pareció horrible O sea Que tú no puedas Entegar la sangre En el alma oscura Que te ponga No que sé Una zona faseada Que simplemente Vayas a ver a la pintora Y lo entregues Y ya está Pero me pareció fatal O sea Me pareció un Sacacuartos Literalmente Para que la gente Se compre A Riendel O se compre El DLC Que le faltase ¿No? Entre comillas Y si hay un poquito Ahí Mi opinión De cuál sería Mi juego perfecto Ya digo En resumen rápido Que me he ido Como siempre Por la parra Sería un Un Witcher 3 Con mezcla De Dark Souls Me gustaría mucho Deja de correr Anda De nada Es que Qué escodas Entre los fans Y esto Lamentable Siguiente pregunta Anda ¿Eh? Siguiente Este persigo Vale La última Pregunta Es ¿Cuál es el juego Que más veces Has jugado Y por qué? O sea No un juego Multijugador Lógicamente Que más veces Hayas pasado Una historia No sé ¿Por qué? ¿Un juego Que más veces Me haya pasado? Pues mira Los celos Anillos De Play 2 Me los pasé Muchísimas veces Uy Buenísimos Me gustaban mucho Estaban basadas En las películas Pero eran súper divertidos Encima Tenían cooperativo local Por ejemplo El tercero Retorno del Rey Me parecía brutal Retorno del Rey Si ahora los jugaste Era muy bueno Empezaste en abismo de Hell Brutalísimo Jugando en cooperativo Era brutal también Me parecía muy 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 bueno Y los jugaba muchísimo Pero horas y horas De rejugar Los Final Fantasy Clásicos También Sobre todo el 10 Es el que más he jugado Es que da porque El resto me pilló un poco También a destiempo Por ejemplo Yo Final Fantasy 7 Lo vi por mi hermana Que es más mayor que yo Lo jugaba Pero yo jugar como tal Nunca lo he jugado A ver Obviamente lo he jugado un poquillo Pero no me lo he pasado Yo al 100% Pero también por ejemplo Spyro, Crash y Jack Muchísimo vicio Muchísimo vicio Racha tan grande también Pero Es lo que digo He rejugado más juegos viejos Que juegos de ahora Juegos de ahora Prácticamente Habré rejugado 4 pelados Y ni eso Sí Pero juegos antiguos Prácticamente todos Más de una vez Me los he pasado Hoy en día Me pasa un juego Pasa una vez Lo que sea la campaña Lo que sea Digo ya A tomar por culo Y si no tiene multijugador Pues el juego ya A la estantería Como mucho Para el platino O para algún trofeo Pero hoy en día El Drash of Fast Bueno Me lo pasé una vez Y una segunda vez En Play 4 Es un juego que me gusta Bastante Drash of Fast Está bastante chulo Uncharted hace igual Pero son juegos que al final No te lo has pasado A pesar de la historia Pues ya no te sorprenden tanto Y pierde un poquito ahí La intriga Hay que decir que el Autido Que lo hace una compañía muy buena Pero eso no quita Que son juegos Que se me hacen un poco cortos Para lo que valen Al menos también Tienen un multi Que es divertido O sea El multi Lash of Fast Tampoco está nada mal Son divertiditos Y básicamente Ha sido la respuesta esa Vale Y no sé si he dicho antes Ya que era la última pregunta Pero tengo dos preguntas más A ver Pregunta Pregunta No pasa nada A ver Una que es muy corta Muy sencilla Que es Tú Te has jugado a todas las campañas De los Call of Duty Antes creo que has dicho Que la del Infinity Warfare Creo que has dicho que no La pasa a medias La pasa a medias Pero Me he pasado Mira yo iba jugando A juegos prácticamente Desde que tengo Dos años O sea Yo desde que era pequeñito Si no estaba jugando Estaba viéndolo De algún amigo De algún colección De mi padre O de mi hermana Que también jugaba De vez en cuando Ya un poquito Final Fantasy Como te decía Clásicos así Pero yo iba Yo iba toda mi vida Jugando juegos Por ejemplo Iba a tomar Algo con mi padre Una Coca-Cola O así O un mosto Como antes Un mosto Ahí quedó sin alcohol Era muy gracioso eso Y básicamente Yo me ponía a jugar Pues al clásico Metal Slug Los City Fighters Los Mortal Kombat Estos de maquinita Recreativa El Simpon Filter Juegos así Como se llama El Time Crisis También típico De las pistolitas Azul y roja De disparar Y Directamente En el tema de Sultras También He jugado desde pequeñito Pues por ejemplo No consigo Sultras como tal Yo lo veo más Sultras Arcade Serían pues el Doom clásico Y el Wolfstein clásico Por ejemplo Luego también Todos los Kals Desde el original Hasta ahora He jugado a todos Es un juego que yo Aunque la gente Vea que es una mierda así Yo todos los años Lo compro Todos los años Me compro el Call of Duty Luego me arrepiento No Posiblemente Pero bueno Yo digo Es un juego que me ha gustado Siempre su estilo De multijugador Antiguamente obviamente No tenía multijugador Pero igualmente los jugaba La campaña Me gustaba mucho El tema de la habitación De la primera Segunda Guerra Mundial En el caso del Call of Duty Segunda Guerra Mundial Siempre me gustaba mucho Los Medal of Honor clásicos También he jugado a todos Los originales El que más me gustó Fue uno que se llamaba El Pacific Assault Muy muy bueno Prodés in Arms También Los Killzones También Pero tal cual A la respuesta Sin enrollarme Que me enrollo como siempre He jugado a Todas las campañas De Call of Duty Y he visto la evolución De Call of Duty Desde su inicio Hasta lo que se ha convertido Hoy en día Muy bien Vale Sí Y la última pregunta Que siendo sincero Se me ha olvidado un poco Perfecto Pues la tenía pensada Tú puedes abrir Pero no Los fans quieren En plan Ah Adri Es que era una buena pregunta Por eso la tenía ahí como Hostia esta pregunta ¿Sabes? Pero no sé Se me ha ido completamente Me he concentrado demasiado En tu respuesta Que ha sido Que me ha dejado ¿Cuántos asuntos hay en Kyber Totten? Pues en Kyber Totten Hay no sé cuántos Esa pregunta Manco se ha acción A la Price El You Were Witch Joder ¿Qué pregunta era? Bueno pues no sé No sé ¿Qué hago ahora? Bueno chavales Lo hemos intentado Parece que se acaba aquí Ya el vídeo Porque Adri no puede Haremos un vídeo especial En la pregunta Que Adri nunca Nunca me supo preguntar Y yo responderé No sé No me voy a acordar Es que lo sé Porque ese momento ¿Sabes? De ya está Se ha acabado Sí, el mítico Blancón Cuando te pasa Te pasa No pasa nada Es lo que digo O sea Me la puedes hacer Directamente en un directo O así Cuando esto Si te acuerdas Me la pregunto Si la respondo Sin problema O directamente Si te acuerdas Me la puedes luego En comentarios Y lo expondo En descripción O en la caja de comentarios Directamente Y ya está Pues bueno Entonces Hasta aquí estarían las preguntas Ya Tanto las mías Como las suyas Imagino que ha sido Bastante largo No sé cuánto tiempo Llevaremos 56 minutos más o menos Así bastante Larguillo Pero bueno Seguramente Hago un pequeño recorte En estas partes Que nos hemos tirado Medial a persiguiéndonos Corte un poquillo Esas zonas Para que la gente No diga Están aquí Luchando Y pasan de todo Pero Ha quedado todo guay ¿No? Guay ha quedado Pero hay que recortarlo Como he muerto yo Esto no tienen que verlo Esto tiene que Hostia mierda Esto también lo recortaré ¿Vale gente? Olvidarlo Esto no lo he dicho Lo puedes editar Y pones tu nombre Encima de Echo ¿Sabes? Sí Y pondré el Arisen Y el Arisen No No pondré El Arisen Y luego de Valeros En plan Si Adri Suizo Era el Arisen Yo no era el Arisen No pero bueno Cortaré igual Alguna parte Que igual nos hemos tirado Media hora Y sin decir algo A principio Ha sido muy tenso Ha sido un momento de tensión Pero bueno Es lo que digo Adri os puede decir Gente que hablar conmigo Es como si fuese De toda la vida O sea no os preocupéis La gente que queráis participar Como digo Sois bienvenidos Este ha sido el señor Adri Pues creo que iba siendo hora De entrevistarle aquí Entrevistarle Bueno Hablar Mejor dicho Más que entrevistar Para el tema de Le estoy entrevistando yo a ti Si Es un Un modo propio Digamos Yo te doy a ti Y tu me das a mi De una forma no gay Obviamente Estamos aquí Estaba pensando De ese puesto Marita sea Mal pensado Mente verde También la has pensado No Yo no pienso Yo soy youtuber Nosotros no pensamos Nosotros solamente ganamos dinero Joder Que me haya salido bien Eh Mierda Bueno Vámonos Adiós Bueno Si yo estoy tocado Y dicho esto Gente Vamos a ir dejando ya por aquí Este Hablando con suscriptores Por supuesto Como siempre digo Muchas gracias a señor Adri Por participar Y que todo el mundo Por supuesto Que se anime a participar Porque no como O sea Es un ratito hablando aquí Tranquilamente Así me podéis conocer mejor Y también Puedes preguntar lo que queráis Ha visto que Adri Poco a poco Se iba corrando de cosas Y decía Bueno pregunto esto Pregunto esto Por supuesto Lo podéis hacer sin problema Hostia que me voy Que me voy para donde no es Ven 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 Que tengo un nuevo Call of Duty Mira 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 Que cabrón Corta esta parte Aquí cortamos No no Esta la dejamos El resto cortamos Pero esta la dejamos Así que bueno Lo he dicho Un abrazo para el señor Adri Un abrazo para el señor Valeros Porque es un buen entrevistador Y también respondedor Ambas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Guía Directo Directo no se Porque ya hace años Que no hago directos Así que los borraré del canal Ya para siempre No obviamente lo digo en bromas Estos días Compéndeme gente Que estoy cansado Entre las guías de Call of Duty Y jugar al Call of Duty Uno no puede con todo Vale Y encima también La rehabilitación de la rodilla Que también cansa mucho Pero bueno Ahora en serio Dicho esto Hasta luego Y adiós Adri Y nos vemos Chao gente Chao Valeros Chao chao Nos vemos Chao Chao